La Cátedra Bergman es un espacio creativo reflexivo. La Cátedra Bergman trabaja con dos artes que son hermanas y que van de la mano todo el tiempo, que es el teatro y el cine, y como siempre cruzan. La importancia de la Cátedra es que tiene a todas las personas que están realizando cine y teatro y lo acerca al público, y además con las personas que están estudiando para después hacer cine o teatro y con los investigadores o a veces los periodistas. Entonces, todo eso va generando y se va volviendo exponencial. Y creo que siempre es bueno algo que genere debate, sobre todo el cine y el teatro, que es algo que siempre nos ha acompañado. Bueno, creo que es muy difícil poder elegir solo un momento. La Cátedra Bergman creo que fue cuando entré ahí, que fue el primer día, el 20 de agosto. Fue una sesión extraordinaria con Andrea Dresen. Ese día entré con otra compañera y nos dijeron que grabáramos aspectos del evento, al público, entrevistas, y al final lo entrevistamos a él, al director. Es alemán. Y pues fue muy difícil porque fue la primera vez que hice una entrevista en inglés y pues él, como tenía su acento alemán, pues no se le entendía muy bien. Pero al final todo salió bien y fue muy grato. Tengo muy buenos recuerdos. En el periodo que estuve ahí, siempre era muy demandante. Era mucho trabajo, pero al final las cosas salían bien y eso era increíble. Felices 10 años. Enhorabuena y que sean otros 10 más.